Que hora es, bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en la tele Siempre estás tú Para empezar me levanto de la cama Me voy vistiendo así como así Gracias a Dios que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Tan solo esperar La soledad un día sin ti Busco tu voz y el teléfono me lleva Al puerto gris de tu contestador Ayúdame, ayúdame, yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Tan solo esperar la soledad Un día sin ti Un día sin ti Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor Me niego a ser tu amor al cambio de un día sin ti 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 Un día sin ti